¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a las predicciones de Naruto capítulo 667. Les recuerdo a todas aquellas personas que no han visto el manga hasta el punto exacto en que vamos a hacer el capítulo 666, que no vean este video para que no se arruinen la historia. Y también les recuerdo a todas aquellas personas que les gusta que aparezca Naruto en mi canal, que dejen su me gusta, dejen su me gusta al video y todas aquellas personas que quieren Osdas ya, que quieren verme asustado ya, dejen su me gusta porque esto también va a ayudar a que mañana salga Osdas. Si, escuchaste bien, mañana va a salir Osdas y me vas a ver asustado. Y si les agrado a todas aquellas personas que no estén suscritas a mi canal, únanse a mi canal para formar parte de los casi 60 mil suscriptores. Y bueno amigos, comenzamos con este video con una profecía, la única profecía del día de hoy, porque es bastante tarde para grabar video, pero quería traerlas el día de hoy, y es esto sobre Gai-Sensei. Gai-Sensei en el último capítulo de Naruto, en la última página, aparece misteriosamente. Y esto desató una lluvia de predicciones que mucha gente estuvo hablando, mucha gente en el internet estuvo diciendo sobre esto, y aquí vamos a comentar un poquito con respecto a esta profecía que ya tantas personas afirman. Y es la muerte de Gai-Sensei. Gai-Sensei podría morir, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones de dónde sale este tipo de locuras? ¿Por qué repito estas cosas con este tono de voz? Y es porque Gai-Sensei es uno de los personajes emblemáticos para muchas personas, es carismático y agradable. Pero recordemos que Naruto está en su fase final, mucha gente ya está afirmando que Naruto va a terminar muy pronto. Todos sabemos que cuando las series de este tipo van a terminar, siempre muere algún personaje importante. Lo pudimos ver en Harry Potter, lo pudimos ver en Dragon Ball, hay bastantes, bastantes ejemplos. ¿Pero por qué Gai-Sensei? ¿Por qué él? ¿Por qué de repente? Bueno, primero que nada, generalmente cuando en Naruto alguien va a morir, le ponen mucha atención justo antes de morir. Lo vimos con Neiji, lo vimos con Asuma. Perdón por el spoiler, pero ya lo sabían. Si han visto el manga hasta este punto, ya lo sabían. Así que si no lo habías visto, es tu culpa por no seguir la advertencia del principio. Por lo tanto, si en el siguiente capítulo puede ser que le tomen demasiada importancia, va a morir. Esta es una de las afirmaciones que la gente ha hecho, no yo. Yo simplemente estoy repitiendo algunas cosas que la gente dijo. Otra de las razones es que Gai-Sensei no ha mostrado su ataque definitivo, y es abrir las ocho puertas. Las ocho puertas. ¿Por qué? Porque siempre lo han mencionado demasiado. Cuando se abren las ocho puertas, tiene que morir alguien. Y como no ha pasado con Lee, y no creo que vaya a pasar con Lee, Gai-Sensei es la persona que eligieron para mostrarnos esto. Quizás saque un poder demasiado fuerte que cambie el rumbo de la historia de Naruto, pero termine muriendo. Esta es otra de las razones que mucha gente está dudando. Y la última. Como vieron en la última página del manga 666, a Gai-Sensei lo cubría un chakra. Este muchas personas llegan a pensar que es de las puertas, pero no, amiguitos, no es el de las puertas. Es el chakra del Kyuubi. ¿Cómo tuvo el chakra del Kyuubi? Mediante los jarrones que aventó el mismo Madara. Por eso cuando llega Madara, le dice, oye, ¿dónde te he visto? Y es porque lo reconoció cuando aventó los jarrones, lo ha de haber visto ahí en el campo de batalla. Y bueno, amigos, vamos a concluir esto. ¿Y ustedes qué piensan? Me gustaría que todas aquellas personas comenten aquí qué es lo que piensan con respecto a esto que ha estado especulando la gente. Repito, yo lo inventé esto, la gente lo ha dicho. Comenten aquí en los comentarios ¿Qué es lo que piensan de todo esto que va a pasar con Geisensei? ¿Ustedes creen que realmente va a morir? La verdad, yo pienso, un 75% de mí piensa que sí. ¿Por qué por todas estas razones? Y otras más que no quiero agregar porque son muy estúpidas. O por lo menos va a ser algo que va a cambiar completamente el rumbo de la historia de Naruto con esto que les acabo de decir. Las ocho puertas. ¿Será acaso que ya veremos qué pasa cuando abren las ocho puertas? Supongo que la octava puerta debe de ser la más poderosa. La que saque el chakra más poderoso. Supongo o no supongo. ¿Ustedes qué opinan? Sigan comentando aquí. Y recuerden dejar su me gusta. Recuerden que entre más me gusta tengan estos videos más Naruto sale. Y recuerden que también ayuda a Uslas a aparecer en el canal. Así que dejen su me gusta si quieren verme asustado por Usla o si quieren más Naruto y predicciones en mi canal. Nos vemos hasta luego y bye.